hola hola mi gente cómo están hoy estoy aquí me he venido para mercadona tengo que venir a buscar unas cositas hoy estamos a día sábado pero es espectacular chicas como se va notando ya el buen tiempo buen tiempo por aquí por otros lados sé que está lloviendo que no me voy a pasar yo de la entrada lo que es a mercadona porque a este mercadona casi nunca vengo pero busco un mercadona así un poquito más largo porque así pues yo camino voy caminando y así hago un poquito de ejercicio así que cada vez intento irme como un mercadona más lejitos pero este mercado no tenía otra entrada por aquí pero que no la veo pues entonces nada vamos por la entrada principal mirado ya no de pelos sueltos este es mi pelo natural chicas este es así mi pelo natural casi nunca me lo dejo porque como tengo demasiado pelo se me hace así un solo relajito mi pelo así que voy a entrar a lo que es mercadona y luego vamos a ver qué nos depara el día de hoy quiero compartir este pequeño blog así que si estás aquí te invito a que te quedes que te suscribas y que compartas espero que te haya que te guste este pequeñito blog que voy a hacer del día de hoy así que vamos a disfrutar estoy buscando él esto de aguacate y claro como no soy en mi súper en el mercadona habitual que voy ando más perdida que el hijo del libro pero me acordé que generalmente él es que ni me acuerdo cómo se llama el de aguacate este generalmente está por donde están estos pero no lo veo en el aguacate no lo veo o sea no sé dónde está voy a seguir buscándolo porque no lo encuentro por ningún sitio encontré lo que andaba buscando un guacamole siempre lo hacemos en casa pero bueno hoy no lo haremos así que me llevaré este y ahora voy a buscar lo que son unas uvas que necesito llevarme unas uvas voy a estarme llevando unas uvas rojas o verdes las que encuentre primero pero como les digo como nunca vengo a este mercadona pues ando un poco perdida porque siempre voy al al mío vamos bueno el mío ya fuera yo socia de mercadona ya me dirán ustedes no pero no están por aquí las uvas vamos a buscar las uvas encontré las uvas chicas el kilo está a 5 10 el kilo aquí te sale la ubita por 266 cada bolsica de estaba teniendo el precio me llevaré una blanca una y una roja así que llevaré esta y por aquí ya tengo lo que es la única roja así que nada continuamos vamos a ver qué más podemos llevar caballa me estoy llevando una de estas hace poquito lleve pero aquí a mi hija le encantan así que nada una más miren chicas qué bolso tan más lindo me he venido aquí para el corte inglés y aquí en parfum mira qué bolso tan más original es como una estilo maya mira qué lindo y está así en este tamaño chopper y está este otro pequeñito pero es que están guapísimos guapísimos este está por 30 euros y este otro por cuánto está vamos a ver este está por 40 pero mira qué bolsos tan preciosos y mira esto hoy mira qué cosas tan lindas me encanta anda echando un taquito de ojo con segurito que de aquí no no voy a comprar nada nada vamos a ver si es algo invicta mira de este bolso metalizado que bello por 30 euros está súper barato y más amplio chicas espectaculares de bolso metalizado dios mío me encanta este mirar estos chocolates así como en la cajita del huevo es que mira qué lindos es están por 5 90 pero mirar qué cosa tan linda aquí están en el corte inglés así que un detallito de estos genial mira qué lindo está este y está este otro mira este otro así es tan grande se está por 13 euros pero se está precioso también está listo que me encanta chicas este bálsamo bueno no el bálsamo pero los colores me ha recordado cuando yo estaba pequeña mi madre me daba a mí unas vitaminas creo que eran que se llamaban pastillas macoy no sé si aquí en españa se conocieron estas vitaminas y no sé esto me recordó a las pastillas macoy es en la figurita así los colores no sé pero me recordó eso las pastillas macoy que me viene para el aula del corte inglés quiero a ver si encuentro unas zapatillas necesito unas zapatillas negras que sean cómodas que mis piezas de en tranquilitos así que nada me he venido para aquí y voy a ver si puedo encontrar soy un poquito difícil yo con las zapatillas la verdad que sí porque claro no es lo mismo la zapatilla esa que tienes para vestir para lucir que ya buscar la zapatilla con la cual tengo que sentirme bien para caminar cómoda no sé yo lo veo a mí me cuesta así que ya estoy viendo por allá la talla 39 así que nada no voy para allá mirar estas mirar estas que chulas mirar están los colores pero este tipo de zapatillas por ejemplo a mí no me mandí me duele en un mundo lo que son los pies así que voy a buscar las zapatillas a ver si encuentro por allá chicas mira de estas que lindas que están mirar este mira esto qué precioso le voy a dar vuelta a la cámara para que ustedes puedan apreciarla mejor las mirar qué zapatilla tan más linda me encanta pero yo con este tipo de zapatos mirar y están súper baratas están por 39 euros están por 90 y ahora 39 pero yo ahora con este tipo de zapatito ya no puedo caminar me duele un mundo los pies pero esa está preciosa está me encanta así que hay una gran variedad mira para que sea una idea mira estos dan impresión como que son suaves pero esto es esto aquí es vamos esto es una piedra mira es que mira lo estoy apretando y no se mueve nada o sea no se ve nada y estos están por 55 antes estaban 140 es tan bonito el bueno el color no tanto porque tampoco no es tan combinable pero eso es está durísimo esto así que nada yo seguiré viendo a ver si puedo encontrar algo miren por ejemplo yo a este estilo es que le llamo como zapatilla de vestir no porque es así como mirar esta por ejemplo qué chula está este el color lila con el gris con el azul esta zapatilla está preciosa pero vamos a ver estas qué precio tienen está por 45 costaban 85 está por 45 pero a mí este tipo de zapato me mata tiene que ser vamos zapato como para correr como para caminar y claro no hay tan bonitos como lo suelen haber por ejemplo en estos colores o en estos estilos miren por ejemplo estos están bonitos pero el color no me gusta o sea están bonitos el hecho de que a mí no me gusta no significa que están feo no pero el color y así pero es esta plantilla la que yo necesito así que sea gruesa este es totalmente diferente mirar esta por ejemplo es totalmente diferente a esta así que yo tengo que buscar así pero esto más sin embargo aún lo siento un pelín duro y vamos tengo que buscar zapatos yo tipo esponja tipo así que sean suavecito que no sean tan duros como estos y estos están por 45 estos están 45 euros y bueno no sé qué marca sea esta no sé si ustedes la conocen pues ya me dirán y mira estos otros también mirar esto mirar esto qué lindo ya para verano estos están espectaculares estos están por 49 euros mira de estos así pero esto es súper duro por lo cual yo tampoco me lo puedo poner es que vamos ahora será que tengo que mandar a hacer los zapatos y éstas están lindas mirar de éstas haciendo doraditos no sé si es dorado o plateado yo no lo puedo ver aquí bien por lo que es la luz pero mira qué lindo y están por 39 euros estos estos están por 39 euros y son talla 39 son justo mi talla pero bueno ni modo estos están lindos esto sí que me da como la tentación pero es igual lo voy a comprar para tenerlos ahí en casa y que yo me los pueda poner y ese no es el hecho no es el sentido este total chica así que nada yo seguiré buscando a ver si puedo encontrar las zapatillas que quiero y las que debo usar aquí y si no pues nada nos vamos para otro sitio para eso andamos el día de hoy vamos a andar de sitio en sitio que les parece cuando vendí cuando veníamos estaba haciendo un sol que era delicioso para estar en las terrazas y ahora ya está opaco ya nos recuerda que estamos en la época de de invierno así que nada vamos a ir a ver otras tienditas y vamos a seguir yo tengo que encontrar mis zapatos chicas porque necesito yo mis zapatitos así que nada seguimos hola chicas ya regresé vengo con calor miren yo no sé está opaco ay se me caen se me caen porque no he puesto el este para sostenerlas así que ya se me quieren caer ustedes se inquieta ya vine fui a mercadona los zapatos que les dije no chicas no encontré no encontré los zapatitos que yo quiero no los encontré pues poquito a poco tampoco que estoy descalza vamos y en mercadona nada más iba por unas uvas me compré las uvas estas las uvas blancas esto me costaron 254 me compré la uva roja esta me costó 263 solo iba por un paquete de uvas nada más y por ahí y por el guacamole y el hueco el guacamole este que este es un kilo creo no que va 500 gramos me costó 33 con algo 3 con algo costó este guacamole así que aquí está el guacamole y que me traen y las caballas estas los filetes de caballas que a mi hija le encantan a mi hija pequeña le encanta lo que es estos filetitos así que nada vengo con un hambre ustedes no tienen idea del hambre que yo traigo antes de irme hice el almuerzo tempranito hoy me levanté temprano y me estoy en pie desde las 7 de la mañana estamos a sábado si dios lo permite mañana van a estar viendo ustedes este blog así que por favor apoyen me con este blog que a mí me encanta hacer este tipo de vídeos pero qué pasa que ustedes no me apoyan así que les pido su apoyo en este blog compartan este blog para que esta comunidad siga creciendo y dejen esa manito arriba hola mariposita si les ha gustado lo que es este blog pues estoy en pie de las 7 de la mañana porque a las 8 de la mañana teníamos oración y vamos a ir a un sitio a orar así que fuimos para los que no con las que no saben pues a mí yo voy a la iglesia soy cristiana evangélica y bueno eso entonces me fui no fuimos con mi esposo no fuimos a las 7 y media creo que nos fuimos y ya regresamos como a las 11 en teoría teníamos que continuar pero bueno tenía que ir a trabajar yo no había dejado hecho la comida miren ustedes venimos a las 11 y a las 11 40 11 45 creo él ya estaba comiendo o sea hice una maratón con el almuerzo porque ni siquiera sabía lo que iba a hacer de almuerzo así que hice un arrocito una carne molida con papas o carne picada con papas y ya está y luego cogí las cositas y me fui a hacer estas compras porque estas cosas las niñas las necesitan para antes de las 4 de la tarde del día de hoy así que hoy desde las 7 de la mañana ha sido una maratón así que nada voy a comer porque siento que ya me desmayo y luego continuamos y les comentaré algo muy importante una carta que nos llegó el día de ayer y quiero comentarles a ustedes que me venía en esa carta que me ha dejado pues bien pero bueno les quiero comentar así que nada como y luego continuamos bueno ya estoy de regreso ya comí dicen por ahí barriga llena corazón contento pues mi corazón ya está contento porque ya había conmigo no había comido nada así que ya y lo que les quería comentar para que vean que cuando llegas a cierta edad vas teniendo privilegio le puede decir yo que sé cómo lo vamos a decir pero ayer me llegó bueno a mi esposo y a mí nos llegó una nota que dice el can del cáncer de colon de col de colon para hombres y mujeres de 50 a 69 años entonces te viene así en un sobrecito así así que esta es una prueba chicas que me parece súper interesante interesante porque es una prueba gratuita dice aquí que tenemos que ir a recoger que esto me llegó ayer por la mañana ayer si ayer por la mañana llegó pero ayer chicas estuve mal estuve toda la tarde miren me levanté bien pero me levanté con un poquito de mareo el mareo me pasó terrible o sea todo el día estuve estuve como como los bebés más con los ojos cerrados que con los ojos abiertos una cosa tremenda acostaba todo el día porque medio movía la cabeza y sentía que en la cabeza se me iba a caer en la noche me puse a platicar con una prima que ella es médico y me decía pero tú viste te dolía el oído te zumba del oído o algo así pero me preguntó ciertas cosas que no sentí nada más que el que están así eso y luego me dice mi hermana será que estás embarazada que más quisiera yo que estar embarazada me encantaría eso sería vamos la gloria que yo estaría embarazada pero no era eso chicas entonces nada pues mira que esto me parece interesante no se dice es dice no sé si esto será en toda españa no lo sé pero aquí en cataluña pues dice que el vallebrón en el hospital del vallebrón con hospital de campus pues aquí te mandan lo que es una una breve notita y te dicen las cosas que hay que hacer tengo que ir a recoger la prueba a la farmacia entonces te da también aquí las diferentes farmacias a donde puedes ir a recoger lo que es la prueba farmacias que están por el área donde donde tú vives así que bueno ya tengo aquí yo la farmacia que me queda más cerca voy a irme a hacer esa prueba y dice que esta prueba la van a estar haciendo cada dos años en una dice que un programa gratuito de protección de cáncer de colon y recto así que me parece bien no que porque a veces son cosas que nos descuidamos o cosas que no le damos como mucha importancia así que no sé si esta cartita se la habrán mandado decirme las que son de aquí de cataluña que me están viendo y que ya están en mi edad de 50 para allá si también les han mandado esta pequeña carta donde pues vamos a nos van a hacer estas pruebas totalmente gratuitas y voy a recoger la prueba el lunes a la farmacia ya les comentaré yo en otro en el próximo blog que como me fue la prueba y qué tal es así que ya les comentaré eso pero la verdad que me parecía importante decirlo y comentarlo a ustedes porque sé que muchas de las que de las que me siguen tienen más o menos mi edad o un poquito más o un poquito menos pero comentarme si en otros lados de españa también están mandando estas notas en para hacerse este tipo de exámenes te dice que hay que es para personas arriba de los 50 años así que nada es ya un privilegio que nos da la edad quien va a decir que ya 50 bueno que lo cumplo en julio si dios lo permite y me da vida y quiero vamos a ver si yo lo permite y lo podemos festejar pero la verdad que mi cumpleaños número 50 me hace mucha ilusión y otra cosita que les quería comentar chicas vean que esta vela la compré yo en action la última vez que fui a action compré esta vela me encantaba esta vela a ustedes porque la mecha es como una mecha no es como es una mecha de de madera no sé cómo se llama este tipo pero así de maderita pero miren esta vela me ha hecho una mí de no sé por qué ahora ya para terminarse hasta una llama extra bueno es una llama terrible que por eso ya no la sigo utilizando porque hace una llama muy fuerte y me da miedo me da miedo porque generalmente donde me gusta poner velitas es en el baño o bueno aquí por la sala pero me da miedo porque la llama es tan fuerte que me parece que puede romper lo que es el cristal y ya se imaginan ustedes verdad así que nada ya estamos creo que por las tres y algo de la tarde este es un pequeño blog que quería compartir con ustedes espero que me dejen este comentario es el hay que lo compartan y comentarme qué tipo de blog le gustaría ver aquí en el canal voy a estar subiendo si dios lo permite voy a estar subiendo blogs los días domingo así que los a la semana pues para ir grabando el contenido poquito a poco hoy ha sido pues así un rápido hemos salido hemos ido a decir rapidito hemos ido de de tiendas hemos ido al mercadona ya han visto ustedes las cositas que hemos hecho aquí en casa la verdad que no he hecho nada es que no he hecho prácticamente nada cuando vine a hacer la comida que les comenté pues eso lo vine a hacer a la carrera porque ya era ya era tarde mi esposo se tenía que ir a trabajar y ya no me daba tiempo para más y como si me ponía a poner la cámara dios mío mi esposo se iba sin comer eso yo ya yo ya lo sé y él también lo sabe así que nada chicas ya sabes suscríbete déjame tu comentario y espero verte en los videitos de la semana ya saben que tenemos vídeos de tiendas de compras y de todo lo demás durante la semana porque los días que tenemos vídeos lunes miércoles y viernes pero a veces o en los últimos días yo estoy subiendo vídeo hay chicas perdón se me vino la memoria tuve que borrar y bueno aquí entonces lo que les decía tenemos vídeos lunes miércoles y viernes pero yo voy subiendo otros videitos durante la semana puede ser a veces sábado o martes o jueves y así así que vamos teniendo contenido entonces puedes necesitas suscribirte para que no te pierdas contenido y estés al día y el domingo que voy a empezar a subir blog así que durante la semana les iré grabando trocitos y el domingo les estaré publicando blogs espero que les guste que sea de su agrado los blogs a veces casi nos gustan no sé por qué pero a veces casi nos gustan así que bueno espero tener el apoyo de ustedes y nada chicas ya estamos a las cuatro tengo que tengo que ir a ir a editar vídeos para hoy subir un vídeo estoy haciendo contenido también para tiktok les voy a dejar el mismo o sea él es con tv igual así me buscan en tiktok creo que así es que se busca no estoy ni idea porque la plataforma soy nueva y voy poquito a poco acostumbrándome a la plataforma mi hija pequeña me va a enseñar me va diciendo tienes que tocar aquí no tienes que tocar allá y esto así que nada tengo que editar vídeos también para youtube tengo que hacer una cosita para instagram así que trabajo tengo y me tengo que poner al lío porque si no me va cogiendo la tarde pero bueno yo con esto me entretengo la verdad que amo lo que estoy haciendo y lo disfruto como ustedes no tienen una idea así que besitos bendiciones y si dios lo permite nos vemos el día lunes hasta pronto